¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a responder las preguntas que me hicieron en Instagram Así que vamos a comenzar con las preguntas que me hicieron en ¿Qué país has visitado y en cuáles te gustaría vivir? La verdad, he visitado bastante, así que se los voy a colocar acá Pero en el que de verdad me gustaría vivir, Japón, sin duda alguna ¿Cómo haces la coctelera flotante? Sencillo, así ¡Magia! ¿Cuál es la base del éxito? ¿Por qué elegiste esta carrera? Creo que la base del éxito, chicos, básicamente son las extra horas Mientras tú estás durmiendo, hay otra persona trabajando el triple de fuerte para ser mejor en algo Y esa totalmente creo que es la diferencia ¿Cuánto te demoró aprender flair? Lo básico, los behind the back, los over the shoulder, los shadow pass Para llegar a dominar los perfectos por lo menos un año y medio Cuando recién empezabas en el tema del flair, ¿cuántas horas practicabas por día? Entrenaba 6 horas, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche En las mañanas me iba a un parque, en las tardes me mantenía en ese parque Es decir, almorzaba, me llevaba mi comida como si fuera un trabajo Y en la noche entrenaba en mi cuarto, lo cual mi vecino todavía se acuerda de mí ¿Dónde puedo comprar un team para practicar? Creo que la mejor opción va al products Todos mis utensilios los he comprado ahí Es una tienda online Y lo único que necesitas es un courier en Estados Unidos para que te lo traiga a tu país Pero para más información, en la descripción de este video te voy a dejar un link Para que vayas directamente a la página y chequees los productos que tienen No sé nada de flair, pero me gustaría aprender ¿Qué me recomiendas para empezar? No tengo botella de flair Te recomiendo muchísimo los tutoriales, así fue como yo comencé No tenía botellas de flair, no tenía shakers, no tenía nada Lo que hacía era irme a un basurero, agarrar cualquier botella que conseguía Veía videos y me ponía a practicar paso por paso Así que no hay excusas, siempre podemos conseguir alguna herramienta para entrenar ¿Cómo empezaste en la coctelería y qué es lo que más te gusta de trabajar en ese ambiente? Comence gracias a un pana Aquí les voy a dejar un video donde explico absolutamente todo Cómo comencé y el por qué Y lo que más me gusta es que siempre hay retos, siempre hay competencias Siempre hay nuevos trabajos que te impulsan a ser mejor ¿Dónde aconsejas estudiar para ser un buen bartender? La verdad que la mejor escuela en la cual he tenido experiencia ha sido la IDS Que es actualmente donde doy clases El curso dura 4 semanas Puedes aprender flair, puedes aprender sobre free pudding Puedes aprender sobre obtención de bebidas alcohólicas Cómo se hace todos los destilados Y es muy práctica, vas a tener muchísimo tiempo detrás de la barra para memorizar 72 cocteles O sea, es demasiado Creo que es la mejor Y no es porque yo trabajé ahí, sino que es muy fuerte De verdad, para obtener buenas calificaciones o el certificado tienes que trabajar muchísimo ¿Cuál es tu motivación? Mi mayor motivación era sentir a mi familia orgullosa Pero ya que mi familia se siente orgullosa por todas las cosas que he podido llegar a hacer hasta los momentos Creo que actualmente mi motivación son ustedes Que siempre me escriben que quieren aprender muchísimo más Y eso a mí me motiva para seguir haciéndoles contenido Y seguir compartiendo esto que tanto me gusta Que es la vida detrás de la barra ¿Cuánto tiempo te tardaste para dominar el flair? Saludos desde Quito, Ecuador Creo que han pasado 7 años y todavía no he podido llegar a dominar el flair a cabalidad El flair es un trabajo constante en el cual siempre tienes que mantenerte entrenando Así que no hay un límite que tú digas ya controlo todo Porque siempre van a haber movimientos nuevos ¿Cómo es así? ¿Y cuándo fue que descubriste que te gustaba la barra? Flair, etcétera Saludos desde Perú Ya les conté todo en el video anterior en Las Vegas Pero cuando dije que de verdad me gustaba esto Fue cuando comencé a entrenar y sentí que podía llegar a hacer muchas cosas Sentí como que se hacía fácil los movimientos Los tragos me encantaban hacerlo Y sentí que podía llegar a tener un futuro Yo creo que ahí fue donde me empezó a gustar todo ¿Cuál es tu meta de bartender? Anualmente me hago un sueño Es decir, para este 2018 mi sueño era conseguir un nuevo país Que me brindara las oportunidades de seguir avanzando Y ese fue Estados Unidos Pero recuerdo que años atrás había dicho Mira, este año quiero ganar mi primera competencia internacional O este año quiero hacer mi propia academia Entonces siento que todos los años o cada 6 meses Mis metas van aumentando O siempre quiero algo diferente ¿Cuándo vienes a México? Te espero con ansias, bro Por cierto, si no fuera porque mi pasaporte está arruinado Y tengo que sacar otro Iba a estar en noviembre, a finales de noviembre en México Pero ya estoy arreglando eso Ya que tengo un show programado para allá Puede ser antes o puede ser después Pero seguro que voy a México ¿Qué piensas de premixas? Pre-batch cocteles en la barra Bueno, en mi barra siempre prefiero frutas, berries O cualquier ingrediente natural, fresco Entonces, nada como premixas Porque hay un tipo de flavor industrial They add different sugars It's not gonna be the same So, always keep fresh ¿Algún secreto para memorizar recetas? Sencillo Tienes que practicarlas mil veces Para poder memorizar recetas Debes hacerlas detrás del bar Tienes que hacer los cocteles Y repetirlos una vez y una vez Y otra y otra vez Puedes también memorizarlos con los conteos Con el free pudding Por ejemplo, si tienes una receta Que tenga dos onzas Una onza y media onza Como un Daiquiri clásico Puedes memorizar ocho, cuatro, dos Ocho conteos para hacer dos onzas Cuatro conteos para hacer una onza Y dos conteos para hacer media onza Y recuerda Al igual que el flair Mientras más veces repitas los cocteles Más vas a memorizarlo Hasta aquí vamos a dejar el video Ya que me están llegando muchísimas más preguntas Si les gustó y quieren saber mucho más Revienten al like este video Para hacer la segunda parte Así que recuerden Estuve grabando en Wynwood Síganme por mi Instagram Para preguntarme muchísimas más cosas Y como siempre Nos vemos en las barras Aunque en este lugar Nos vemos en los grafitis ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!